La guerra clon empezado ya Hemos podido ver al fondo droides, araña al final del mapa No sabemos si serán jugables pero cuando digan que serán jugables los subiré al canal Y esto como digo es lo que hemos podido ver en lo que se puede analizar de este trailer que han sacado Pero ahora vamos con las notas del parche que han cambiado bastantes cosas en cuestión de los héroes Así que nada vamos a empezar y como hago siempre voy a decir las cosas más importantes que trae esta actualización Y el cambio en los héroes así que vamos a empezar El general Gribus desde este mismo día de hoy se puede comprar, se puede disfrutar de él Cuesta 35.000 créditos y su skin de Battle Damage o Gribus dañado cuesta 20.000 créditos Ya sabéis que Gribus no se puede comprar con cristales así que eso está bastante bien que no hayan puesto Y viene con 3 habilidades Avance implacable, sobrecarga de empuje y carga desgarradora Luego tenemos que el caza N1 ha sido agregado a Hero Starfighters El modo que tenemos para héroes de naves Y también tenemos calidad de vida Ciertas cartas estelares se han modificado para permitir una mejor regeneración de salud Para diferentes héroes que luego hablaremos de esto Porque es lo que define esta actualización aparte del general Gribus Se agregó un Wicket en el HUD Que muestra el estado de los miembros del escuadrón del jugador junto al minimapa Como digo esto es lo más importante en cuestión de lo que han incluido Ahora viene en los cambios en los héroes A Boba Fett le han cambiado la carta de intercambio de información por la de recompensa reclamada A Han Solo le han cambiado juegos de cabeza por la de buen blaster A Lando le han cambiado en la zona por la de victoria fácil A Kylo Ren le han cambiado la de frenesí sangriento por la de frenético A Dark Maul le han cambiado la de golpes frenéticos por la de Warful Que he traducido es colérico A Yoda le han cambiado Maestro de la Fuerza por la de liberar la fuerza A Finn le han cambiado la de todos juntos por la del líder secreto Y Phasma le han cambiado la de solo peones por la de vencer Y esto sería el cambio en cuestión de las cartas Y ahora vienen los cambios que solo han habido dos a dos héroes A Bosk y a Kylo Ren Y ahora vamos con los cambios de los héroes Bosk, la capacidad de salto de Bosk ha sido ligeramente ajustada para la firmeza Kylo Ren se agregó el puntaje de la habilidad capacidad de tracción Y se solucionó un problema por el cual el uso de la habilidad en personajes héroes Rastrearía el progreso del hito haga que los lleguen a usted Y esto sería todo en cuestión de las habilidades de los héroes Ahora vamos con cambios en los modos de juego Asalto Galáctico Para mejorar el flujo en Asalto Galáctico en Naboo Los atacantes en la fase 2 deben anular solo una puerta para continuar Esto está muy bien porque hay muchas veces en las que hay muchas torretas Hay muchos soldados tirando granadas Cegadoras Muchos refuerzos Héroes Y es una zona bastante reducida Así que hay demasiadas cosas como para poder anular las dos Y creo que esto está bastante bien el cambio Y creo que va a hacer que podamos incluso llegar a la zona final Porque muchas veces no se puede Porque están cambiando mucho con muchas torretas Con muchas cosas Y esto está bastante bien Extracción Se solucionó un problema por el cual Las posiciones de los mejores jugadores en la pantalla de final de ronda Se mostraban en un orden irregular El jugador con el puntaje más alto Ahora estará en el medio Y el jugador con el segundo puntaje más alto Estará a la izquierda Héroes Y villanos Se solucionaron los problemas que permitían A múltiples jugadores engendrar al mismo héroe En héroes y villanos Entre otras correcciones El botón de cambiar Personaje Ahora no está disponible inmediatamente después de una muerte Para evitar esto Estallido Se redujo el tamaño de los jugadores necesarios Para comenzar la partida En estallido De 10 a 8 Y esto sería todo en cuestión De cambios en los modos de juego Y ahora vamos con el refuerzo Wookie Porque lo han nerfeado un poquito Bajo el multiplicador de velocidad Al hacer zoom Para coincidir con el Death Trooper Reducción del daño inicial y final De la ballesta Y base de salud reducida De 350 a 20 puntos de vida Y esto sería todo lo más importante Que trae esta actualización Ya sabéis que el mes que viene Pues tendremos el general Kenobi Y también tendremos Geonosis Y la skin de la 212 Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal si no estáis Y nada más Adiós Gracias